DJ Waller El DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional La suerte es tan loca Que al que le toca, le toca, amigo Por acá, un propio original, amigo Ciudad de Agen, la City Y el amigo Diego Ibarra Zárate, el A-City Transporte, Ibarra Ahí con los camiones cualificados Ahí suceso, ahí, amigo Abrazos para el amigo Pablito Y toda la gente de Transporte Ibarra Desde ya los esperamos a todos Este 2020 en Escobar Truck Show Y la gente de Facebook La página oficial Para toda la gente que mueve la rama Y escucha ahí Optimus DJ Waller El DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional Solamente los originales Y el amigo Franco Franco Pomiglio Unidad 914 Más conocido como Pitirro Pavón arriba De la City, amigo De la provincia de Santa Fe Hay suceso ahí, amigo Ahí acelerando con el Escaña 440 Más conocido como el Pony Abrazos para el amigo Jorge Aguilera Para Fabio Nieva Unidad 1038 Para el amigo Ángel Quinteros Unidad 1092 Más conocido como el Petitero San Luis El A City